Una boca de amatola, de unos ojos como el mar Unas manos como seda, un corazón de cristal Podrías seguir nombrando, tantas cosas sin saber Que ya te han puesto tu nombre, y te llamaron mujer Mujer, así te llamaron, y yo te llamé Mujer, cuando bebí de tu boca, esa miel de tu querer Mujer, así te llamaron, y yo te llamé Mujer, mujer poema, mujer paisaje, mujer que llamé Mujer Mujer, así te llamaron, y yo te llamé Mujer, cuando bebí de tu boca, esa miel de tu querer Mujer, así te llamaron, y yo te llamé Mujer, cuando bebí de tu boca, esa miel de tu querer Mujer, así te llamaron, y yo te llamé Mujer, mujer, cuando bebí de tu boca, esa miel de tu querer Mujer, así te llamaron, y yo te llamé Mujer, mujer, cuando bebí de tu boca, esa miel de tu querer Mujer, así te llamaron, y yo te llamé Mujer, mujer de tu boca, esa miel de tu querer Mujer, si te llamaron, y yo te llamaron, y yo te llamaron Mujer, señor de tu querer